Hola de nuevo mis maravillosos, como ya me habrán visto en este video, y es que aproveché un día un poco exótico de trabajo para consentirlo a ustedes y seguirles mostrando lo que MyLit360 me envía. En esta oportunidad me envió estas galletitas deliciosas con sabor a vegetal que a mi niña le encanta. Son galletitas saladas, están llenas de vitaminas, dice que es pasta vegetales, muchas veces para las personas vegetarianas o veganas, ya que no contiene nada, ningún derivado animal, ni producción, ni ingredientes, ni nada por el estilo. Para mi gusto, para mi opinión, se le siente mucho este sabor a vegetal, que creo que no a todos los niños les pueda agradar, pero si tienes niños que disfrutan estos sabores de vegetales, como pacientes, seguro les voy a estar. También me enviaron estos estudios, el cual por experiencia sé que es maravilloso para todas esas, digamos, esas enfermedades, infecciones intestinales, ya que es un protector gástrico bastante, bastante potente. Este es un trámite que en ese día, de dos semanas, dice que está reformulado, por lo que lo voy a mantener a mano cuando sea necesario para hacer uso de esto. De verdad los invito a hacer uso de esta vitamina, que es la mejor plataforma en la que, en mi experiencia, están pendientes de ti, necesitas enviarte productos para que tu los pruebes, y sepas si son buenos, le coloques reducción, y todo ese tipo de cosas que nos permiten a los usuarios saber si los vamos a adquirir un producto de calidad o no. También recibí esta vitamina, que se llama VitaFusion, esta full 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 llena de vitaminas, de un sabor a durazno increíble. Su sensación en el paladar es deliciosa, su sabor, y ni hablar de las bondades, la energía que te da, esa vitalidad, que tú necesitas todos los días para enfrentar tu día a día. Así que también, totalmente recomendado. Entonces, como siempre, mis maravillosos, abajo, en la caja de descripción, les dejo el link a los productos que me dieron en esta oportunidad. Los invito a regalarme un like, dejarme cualquier tipo de comentarios, suscribirse a mi canal, y encender las notificaciones para estar atentos cuando recibo una vez más productos maravillosos para mi participación. Estén atentos, se ven un concurso pendiente pendiente en todas mis redes, abajo, 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 están los links a mi Instagram, el link, la fanpage de Facebook, Twitter, todas mis redes, para que me puedan seguir y estén atentos de esos concursos. Concursos internacionales o nacionales, te los haré saber, pero pendientes, 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 enciendan las notificaciones, no se van a hacer. Así que, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima notificación. Bye.